Las entidades financieras y particularmente los bancos tienen establecido cómo hay el funcionamiento. Hasta el 31 de enero los billetes se pueden utilizar en todos los comercios. Y a partir de ahí, a partir del 1 de febrero hasta el 28, es el proceso de recambio donde van a poder ser presentados los bancos para que se los cambien, se los reciban, una vez que están fuera de circulación. Con respecto a sanciones, nosotros no tenemos conocimiento, tampoco somos el ente rector que debe proceder al respecto. La obligación tenemos, sí, de canjear los billetes una vez que salen de circulación. ¿Se han acercado al lugar a poder reclamar con respecto a recibir estos billetes de 5 pesos hasta ahora? Bueno, tienen conocimiento de cuál va a ser el proceso de la salida de circulación de esto. Y nosotros habitualmente, diariamente, estamos recibiendo los billetes normalmente como se debe hacer. Y por supuesto, se van tomando las precauciones ya para que se los vayan quitando de circulación paulatinamente.